...los vota y los viene votando. Si el partido quiere tener más votos, tiene que brindarle más soluciones a más gente. Y no es que tiene que desatender un sector y atender a otro, sino que tiene que incorporar sectores en la atención. O sea, tiene que llegar a otros grupos de gente. La forma de que el Partido Demócrata pueda superar la barrera del 15%, que es una barrera que ya sabemos que está, que ya sabemos que se siente identificada con el partido, con las ideas, con los temas que puede llegar a encarar, es diciendo, acá vamos a abrir el abanico socioeconómico y vamos a dejar de atender a esta gente en forma exclusiva. No la vamos a desatender, vamos a incorporar otro grupo de gente que está reclamando, que está desconforme con el Gobierno Nacional, que no está apoyando plenamente el Gobierno Provincial, que está reclamando una oposición fuerte y que no se siente representada. Entonces, acá la forma es llegar a otros sectores. El antecedente está, fueron convencionales constituyentes que se manejó ese 15% y se incorporó otro 15%. Ese otro 15% fue gente de clase media y fue gente joven, la gente que está faltando y la gente que son el futuro. La gente que está faltando y la gente que está faltando. Gracias. Gracias por ver el video.